Hoy, 15 de mayo de 2023, estamos a tres días de una histórica marcha del 18 y a diez días de la aceptación de la candidatura por CFK a partir del clamor popular o un segundo renunciamiento, que sería una derrota popular como fue el primero cuando renunció a Perón. ¿Cuál es la situación nacional en estos momentos? Se vive una especie de doble realidad. El dólar blue se frenó un poquito pero volvió a encarilarse hacia arriba. La inflación en abril fue el 8,4%. Los intereses bancarios, supuestamente para frenar el dólar, pero es para aumentar la inflación, pareciera, es una cosa ridícula, 97%. Los salarios siempre por detrás de los precios, los precios incontenibles. Y a todo esto, Sergio Massa, que para mí fue y será un agente imperial, es actualmente ministro de Economía, controla la presidencia de la Cámara de Diputados, controla el Ministerio de Tramposte, etcétera, etcétera. Siendo que tiene una intención de voto originaria en este gobierno del 2 o 3%. Y repito, para mí es, fue y será un agente imperial. Sin embargo, paradojalmente, para propios extraños parece que es el candidato elegido, o lo quieren presentar como candidato elegido, si Cristina no acepta el operativo CLAMO. Es una cosa rara, porque lo quieren presentar como exitoso y decidido alguien que se agacha a los intereses de los grandes empresarios, como lo hizo con el dólar agro, el dólar soja, el Banco Central actúa casi autónomamente, y él es ministro de Economía, es una cosa rara y totalmente inexplicable. Después hay un tema, se habla a veces del programa de gobierno y de los candidatos, que no importan los candidatos y que importa el programa de gobierno. Yo creo que importan las dos cosas. Una, porque el programa de gobierno, sin un candidato consistente, y no sirve para dar una elección, y acá se elige por elecciones. Entonces, si desanudamos el programa del candidato, me parece totalmente correcto, menos en la realidad actual. Si Cristina no es candidata, para mí no hay ningún candidato. Es Cristina o nada. Y no es un mero decir. Considero que cualquier otro de los conservadores a los supuestos más radicalizados, como por un lado Scioli, un Massa por un lado, y por otro lado Guado de Pedro, o no sé quién, o Bravoys, o como le... Ninguno garantiza ni remotamente ganar una elección con el programa que se les ocurra. Por eso son importantes el programa y el líder. No es que si va Cristina no importa el programa. Sí importa el programa. Y el programa no hay que discutirlo. El programa ya se discutió, y voy a dar algunos datos. El 17 de octubre del año 2022, es decir, a 6, 7, 8 meses de ahora, cuando la situación era muy parecida, ahora es peor, pero era muy parecida, se presentó un programa que... Lo voy a leer esto porque es importante. Adhirieron a este programa, lo discutieron previamente, 20 organizaciones del trabajo, 57 de la producción, 40 organizaciones políticas y sociales, 20 organizaciones de derechos humanos, soberanía y comunicación. Y de cada organización, que son más de 100, participaban varios. De todos esos, yo por mi parte y varios de Populismo K, integramos tres de las organizaciones que firmaron eso. Populismo K, el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, y, en mi caso, la Mesa Coordinadora en Defensa del Paraná y el Calal de Magdalena. Entonces, si este programa lo discutió tanta gente, y hace 5 o 6 meses cuando la situación, o 7, cuando la situación era muy similar, ¿a qué discutir ahora, entre gasos y medianoche, un programa nuevo, cuando ese ya está, y era bastante pormenorizado, y había participado gente capacitada y, sobre todo, capacitada en la lucha, no solamente en claustros universitarios o en comités o unidades básicas? Entonces, yo me pregunto, y mucha otra gente se pregunta, ¿a qué estamos jugando? Si se quiere ganar realmente la elección, la única candidata es Cristina. Y si se quiere elegir un programa, el programa es el 17 de octubre del año 2022. Porque no se puede tener un programa más moderado que el de 2003-2015, que seguramente va a ser la tendencia cualquiera sea el candidato. Si no, dada la situación actual, hay que ser más radicalizado, y no de la Unión Cívica Radical, sino en la profundidad. Por lo tanto, esa es mi opinión, que es la que permanentemente tengo, a pesar de que la reviso continuamente. No se puede conciliar con los que te quieren aplastar. Se está jugando varias cosas. La pérdida de derechos laborales, previsionales, y también de libertades públicas. Es posible que, como si ganan los sectores de derecha, sea el que fuere el candidato de los supuestos blandos a los halcones de Renovación y Cambio, de Renovación y Cambio, junto por el cambio, hasta los de ultraderecha, aunque está algo empalidecido, dadas sus declaraciones lamentables y su poco éxito en el interior del país. Eso no quiere decir que ha desaparecido como candidato, pero no creo que ni remotamente llegue al tercio. Si llega a la mitad del tercio es mucho. Entonces, a todo esto, hay que pensar, decidir y actuar. Hay fechas próximas precisas, el 18 de mayo hay una gran concentración que por primera vez desde hace muchísimo tiempo comparten la unidad piquetera de Gerla con la UTE, que es peronistas o cercanos al peronismo. ¿Y por qué se da esa unidad? Porque los precios de los alimentos subieron hasta las nubes y los salarios, los planes sociales y demás subieron, pero ni remotamente la velocidad que subieron los precios. Es decir, que el poder de compra de los sectores populares, incluso de la clase media, es muy inferior a lo que era hace algunos pocos años. Por lo tanto, ese hecho nuevo es sintomático. El 25 de mayo está la elección, está o la aceptación o el rechazo del operativo El Camor de parte de Cristina. Y luego vienen, el 24 de junio, que se presentan las listas, las PASO y las elecciones de octubre, el 22 de octubre. Bueno, falta mucho para todo y después supuestamente se asciende el gobierno que gana el 10 de diciembre. Este va a ser un año equitado y el 2024, según los resultados electorales y según se presente Cristina o no, va a ser un año que puede llegar a ser terrible. Ojalá que me equivoque de medio a medio y para el bien de todos.